Dios nos diseñó a su imagen Con un propósito debemos caminar Cristo es el modelo en nuestras vidas Comprometidos tenemos que servir Celebramos que somos tus hijos Que por tu sangre nacimos libres hoy Hoy cantamos con gran voz de júbilo y salvación Cristo vive en mí Somos una nueva generación Y brillaremos en la oscuridad Y llevamos nuestra identidad Con el maestro que nos vino a salvar Vamos a cantar al que vive Fuimos creados para adorar En su nombre fuimos transformados A su palabra debemos obedecer Celebramos que somos tus hijos Que por tu sangre nacimos libres hoy Hoy cantamos con gran voz de júbilo y salvación Y Cristo vive en mí Somos una nueva generación Y brillaremos en la oscuridad Y llevamos nuestra identidad Con el maestro que nos vino a salvar Y nos comprometemos en la oscuridad 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 Prometemos a servirte, a ser tu voluntad, queremos agradarte Nos seremos en todo momento, vamos a reflejar de su gran amor Tu identidad, identidad, identidad Con Jesús, comprometidos, comprometidos, comprometidos Con Jesús 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 Con Jesús